no puede ingresar a una escena no puede ingresar a una escena pero si ya no hay más agentes que es una ayuda que le va a dar no va a afectar a nadie legalmente tú sabes no se puede legalmente pero legalmente la ley es lo que te impide va a llegar varias personas infinidad de personas que están grabadas no es en contra de nosotros no es en contra de nosotros no es en contra de nosotros no es en contra de tu caso es muy bueno es que yo te digo pero legalmente no voy a afectar legalmente no puedo ingresar en contra de tu caso y no soy un hombre o sea que yo soy un hombre ¡Gracias!